¡Juguetes fantásticos! ¡Pérenlo, banda! ¿Sabes qué? En esos 50 millones debe haber al menos una chica. Chica de internet. ¡Qué bueno que por fin podemos estar juntos! ¿De qué hablas? Sí, ya sabes. ¿La lucha con tu padre? Sí, bueno, eso no fue fácil. Tienes razón. Supongo que fue difícil para ti pelear contra tu padre para poder obtener tu libertad. Bueno, tampoco me refería a eso. Entonces... Me refiero a después de tu romance con la dulce princesa. ¿Qué? ¿Pero eso nunca fue un motivo de pelea? ¡Claro que sí! No, no lo fue. ¡Claro que sí! Es más, peleamos por su culpa. Pero, pero, ¿de qué estás hablando? Si no te das cuenta de que estamos peleando por su culpa... Pero eso fue porque tú la sacaste al tema. Pero bueno, eso ya no importa. Lo importante es que estamos juntos. ¿Qué? ¿No estás contento de que estemos juntos? ¿Qué? ¡Claro que estoy feliz! ¿Qué pasa? Nada. Solo quería que supieras que estoy muy feliz de que estemos por fin juntos. Yo también. Bueno, sigamos viendo la película que me está encantando. Seguro solo quiere que la consienta. Cinco minutos después... ¿Estás llorando? No. No. Pero tienes lágrimas. Bueno, quizá un poco. ¿Pero por qué? Porque ese programa está muy triste. Pero si estamos viendo los escandalosos. Pero es que está muy triste ese capítulo. ¿Qué? No, claro que no. Si está súper divertido. Es de nuestros favoritos. Nos hace reír mucho. Me dio mucha tristeza. Ah, ya. Ven, ven. Te voy a consentir. ¡Auch! Me quemaste. No puede ser que no nos podamos abrazar. Pero ya nos acostumbramos. Pero yo quiero que nos podamos abrazar. Creo que solo quería que la consintiera. Bueno, ya se le pasará. Sí, te ves bien, amigo. ¿Para que el papel higiénico en mi cabeza...? Ya casi está la comida lista. Está bien. ¡Listo! Pero, ¿qué es todo esto? Pues carbón. ¿No te encanta? No, tú sabes que me gusta toda la comida normal. Pero yo creí que... ¡Ajá! Creí que te importaba y ponías atención a lo que te decía. Sí lo hago. Pero no supiste que el carbón no me gusta. Pues es que tú un día me dijiste que sí te gustaba. No, yo dije que no sabía mal. Ay, pero no te importa. Yo me puedo quedar sin comer. Me puedo morir de hambre. Tú no te preocupes. Ya se le pasará. ¡Uy, qué buen sazón tengo! ¿Quién lo diría? ¡Víctor Miguel! ¿Por qué tienes un mensaje de Rosa Juanita? Ay, ¿por qué le miente? ¿Qué estás hablando? ¡Claro, Finn! ¡Me estás engañando! Ay, pero ¿cómo no lo supe antes y todo el día está trabajando con la dulce princesa? Ay, no puede ser. Mira lo que te traje. ¿Por qué me mientes? ¿De qué estás hablando? Yo no te miento. Nunca te he mentido. Bueno, solo la vez que te dije que esa flatulencia no había sido mía. Sí, fui yo, pero por eso te traje estas velas. Ah, seguramente estuviste con Dulce Princesa. Pues sí, trabajo con ella. ¡Ay, lo sabía! Pues en realidad sí, porque sabes que trabajo con ella. Pero mira lo que te traje. Son tus velas perfumadas. Seguro me las trajiste para remediar tu error, ¿verdad? ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Bueno, ya lo descubriste. ¡Ve si me mientes! Sí, las traje para poderme echar solo algunas flatulencias y poder mitigar el olor con las velitas. Pero no es tan malo. Estaría peor que no me preocupara, ¿no? ¡Au! ¡Me duele mi estómago! ¿Estás llorando porque te duele el estómago o por mis flatulencias? Sí, bueno, no. ¡Ay, porque me mentiste! ¡Ay, me siento un poco! ¿Te sientes bien? ¡No! Y para que veas que no te miento, sí fui yo quien se echó uno ahorita. ¡Déjame! Ok. ¿Dos muy abujos y dos minutos más tarde? ¿Ya? ¡No, todavía no! Ok. Cinco minutos después. ¡Ay, vamos a tener un bebé! ¡Ah, un bebé, sí! ¡Un bebé! ¡Ya vine! Eh, ¿qué pasó? ¿Estás bien? ¡No! Tenemos que ir al doctor. ¡Pero no tengo nada! Seguramente me cayó mal el carbón. ¿Te comiste el carbón? No que no te gustaba. Es que se me antojó mucho. Oye, ¿no estarás embarazada? ¿Qué? ¡No! Yo creo que tenemos que ir al doctor. Pero yo estoy... ¿Bien? No quiero ir al doctor. ¡Buenas tardes! ¿En qué les puedo ayudar? Bueno, Vera, lo que pasa es que la princesa... Mi princesa se ha sentido un poco mal. ¡Ay! ¿Cuáles son los síntomas? Cambios de humor repentinos. Muy drásticos. ¿Qué dices? ¡Eso no es verdad! ¿Se lo dije o no se lo dije? Bueno, ajá, ajá. ¿Y qué más? Me he sentido un poco mal del estómago, pero... ¡Ah! Lo que usted tiene es una infección. En dos días se le pasa. Pero... ¿No la va a revisar? ¿No será que está embarazada? No, ni es necesario revisarla. Y no, hombre. ¿Cómo cree que va a estar embarazada? ¡Ah! Son 55 de la consulta. ¿Ves? Te dije que no tenía nada, pero no me creíste. Y págale al doctor. Además, ¿cómo voy a estar embarazada? Bueno, yo pensé... Pues no andes pensando. Mejor ya vámonos. Está bien. ¿Ya? ¡No! ¿Ya? Creo que tenemos que volver al doctor. No lo sé. Bueno, ya que... ¿En qué les puedo ayudar? Bueno, lo que pasa es que la princesa sigue enferma. ¿Y qué le dije que tenía? Pues que era una infección. ¡Ah, caray! ¡Qué raro! ¿Cómo va a ser raro? Ni siquiera la revisó. Ah, ya. Fíjese qué raro, ¿eh? ¿Cómo va a ser raro? No, no. Tranquila. Estoy tranquila. Bueno, déjala. La reviso. Ok. Estoy en su lugar, bien acomodado. Entonces... ¿Qué pasó? Sí, sí, sí. Efectivamente. ¿Efectivamente qué? ¿Efectivamente qué? Sí. Usted está embarazada. ¿Qué? 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 Está embarazada. Pero yo se lo pregunté y me dijo que no. Ah, sí. Qué raro. Ni me acuerdo. ¿Es en serio? ¿Estás llorando? Ah, un poquito. Es que estoy muy emocionada. Ah, qué bueno. Son 55 de la consulta. Ah, y aquí está tu dinero. Ah, y estoy muy feliz. Eh, yo también. ¿Y yo? No puede ser. De verdad estoy muy emocionado. Vamos a tener un bebé o una bebé. Ay, qué gusto. Ah, yo también estoy muy emocionada. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué lloras? De felicidad. Pero vamos a prepararle su habitación. Ay, ya me imaginé su habitación. ¿Y cómo lo voy a decorar? Y cuando salgamos de paseo. Ay, qué emoción. No sabes lo feliz que me siento. ¿Ya ves cómo no estaba loca? Nunca dije eso. Ay, pero lo pensaste. Claro que no. Ven, ¿quién te quiere? ¿Tú? Claro que sí. ¡Auch! Ay, ni siquiera puedo abrazarte. Ya, ya. Todo está bien. Todo pasará. El cuarto de la bebé está quedando increíble. ¿No te parece? Sí, todo te está quedando padrísimo. Nos está quedando. Tú estás haciendo todo. Bueno, pero lo estoy haciendo porque las quiero y porque quiero lo mejor para ustedes. Ay, no sabes lo feliz que me siento. ¡Auch! ¡Te estoy quemando! Ay, sí, no importa. Te quiero abrazar y me siento feliz. Y me siento quemado, pero no importa. ¡Auch! ¡Auch! ¡Au! ¿Qué pasa? ¿Estás bien? ¡Auch! ¡Auch! Creo que... Creo que el bebé ya va a nacer. ¿Qué? ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¿Ahora qué hago? ¡Au! ¡Llévame al hospital! Sí, tienes razón. Eso es lo que haré. ¡Auch! ¡Au! ¡Au! ¡Me duele mucho! No, tranquila, tranquila. Trate de respirar. Tranquila, princesa. Intenta respirar conmigo. Inhala. Suelta el aire. ¡Haga algo en este momento! ¡Au! Oye, está bien, está bien, está bien, ya. ¡Me duele mucho! Bueno, vamos a respirar primero. ¡Haga algo ahora! Sí, sí, ya, ya voy. ¡Puje, princesa, puje! ¡Auch! ¡Ay, no puedo! ¡Au! ¡Au! Vamos, princesa, ya casi, ya casi. ¡Lo tengo! ¡Es hermosa! ¡Lo sé! ¡Se parece a mí! ¡Ay! Sí, es igual de hermosa que tú. ¿Estás llorando? ¡Ay, poquito! ¿Qué pasa? ¡Ay, estoy muy emocionado! ¿Por qué lloras? ¿Por el embarazo? ¡Pero ya nació nuestra bebé! ¡Ay, bueno! Al parecer ya están más tranquilos. Son cincuenta y cinco pesitos otra vez. ¡Ay, fuera! ¡Ay, hogar, dulce hogar! ¡No puedo creer todo lo que hemos pasado! ¡Ay, yo tampoco! Pero estoy muy feliz de todo lo que hemos pasado. Y a pesar de todo, seguimos juntos y ahora estamos formando una bella familia. ¡Yo también estoy muy feliz! ¡Ay, por qué somos tan sentimentales! ¡Tú me lo pegaste! ¡Claro que no! ¡Tú me lo pegaste a mí! ¡Tal vez! ¡Un momento! ¿Qué pasa? ¿Te diste cuenta? ¡No! ¿De qué? ¡Nos abrazamos! ¡Sí! ¿Y qué? ¡Nos abrazamos y no me quemaste! ¡Es verdad! ¡No te quemé! ¡Pero! ¿Por qué? No lo sé. Seguramente es nuestra bebé. ¿Nuestra bebé? Sí, seguramente ella nos ayuda a no quemarnos. ¡Tienes razón! Entonces, ¿ya podemos... ¿besarnos? ¡Ya! ¡Juguetes fantásticos! ¡Force! UNA